Sube, sube despacito, toca un pibre muy cortito Él está abrigado, creo que se está firmando Qué calor, qué calor, de este movimiento está mejor Qué calor, qué calor, sin ropita es mejor Va a tu lado, al toalés, no tiene muchas ganas de tomarte Prefiere preguntar, mira y otra vez ¿A cuál de mis amantes le hiciste ayer? ¿Si Juan? ¿Si Andrés? ¿Si Alberto Pedro? ¿Luis faileces? Poma por la boca y sale a él Se pone un nervioso y quiere saber ¿Sabes? ¿Sabes? Si estoy enamorada solo de él Si yo lo necesito, si lo extraño Si pienso mucho en él cuando me da Dios, qué calor, qué calor Desnudida, se está mejor Qué calor, qué calor Sin ropita es mejor Es casi madrugada, no importa el ronco Lo que hago con todos mis otros novios Que los homosexuales, qué mundo gay La noche sé qué haces, no sé qué hacer Mamá, papá Y sube la temperatura Y la noche está dura Con la torta, sin comer Qué pastel, qué pastel Qué tipo de los zapatos, celoso, ey Llamen a los bomberos a su cuartel Que paguen hasta el fuego, qué probos de Qué calor, qué calor Desnudida, se está mejor Qué calor, qué calor Sin ropita es mejor Qué calor, qué calor Desnudida, se está mejor Qué calor, qué calor Sin ropita es mejor Qué calor, qué calor Desnudida, se está mejor Qué calor, qué calor Desnudida, se está mejor Qué calor, qué calor Desnudida, se está mejor Desnudida, se está mejor Desnudida, se está mejor Qué calor, qué calor